¿Qué harías tú si un grupo de delincuentes entra a la casa de al lado a saquear, violar y asesinar a toda una familia? Seguramente llamarías policías, bomberos y organizarías voluntarios para rescatarlos. Ahora imagina que esa familia es Venezuela. Exigimos intervención, amparados en el R2P, responsabilidad de proteger, concebido en la ONU en el 2005, para evitar crímenes de lesa humanidad. Exigimos a la Asamblea Nacional la activación del artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución, que permite la intervención de una coalición multinacional para proteger la ayuda humanitaria. Exigimos al presidente interino que declare estado de excepción por decreto y pida intervención de una coalición multinacional. Venezuela ya está intervenida por Cuba, Rusia, China, Irán, Esbolal, Asfar, etc. Ya hay un baño de sangre, más de 360 mil asesinatos en estos 20 años, más de 9 mil ejecuciones extrajudiciales, miles de bebés recién nacidos muertos, cientos de manifestantes muertos. Por esa razón necesitamos una intervención de una coalición multinacional. Difunde, tú eres el medio.